Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar un poco más de pie diabético. Ya hablamos en términos generales de pie diabético en otro video que les voy a dejar en la parte de arriba porque se genera algunas formas de prevención y demás, pero el día de hoy específicamente vamos a ver nuevas maneras para tratar el pie diabético. Y esto porque sabemos que el manejo del pie diabético es extremadamente complicado. De pronto los pacientes por todas las patologías asociadas, un mal sistema inmune, que ya no sienten cuando hay lesiones, que ya pisan mal por alteraciones anatómicas, que no llega bien la sangre porque los vasos ya no funcionan por la diabetes. Con todo esto, cuando aparece la primera úlcera, puede ser complicado que se cierre, puede infectarse y entonces nos puede llevar a amputaciones y por supuesto es bastante complejo. Ahora, el día de hoy justamente se habla de un nuevo proyecto, de una nueva investigación en la cual se comparaba el tratamiento estándar del pie diabético, es decir, por supuesto, lavados, debridar el tejido muerto, poner gazas específicamente para que no se vaya a infectar y demás. Y esto lo comparaban con exactamente lo mismo, que es el tratamiento estándar, pero agregándole una crema específica de esmolol. Esmolol al 14% y el esmolol justamente es un beta bloqueador, es decir, que cuando llega a nuestras células va a bloquear los receptores beta adrenérgicos. Le sonará justamente este grupo terapéutico de otras indicaciones para la hipertensión, para algunas arritmias cardíacas, tenemos el propranolol, el metoprolol y ya hemos hablado de estos medicamentos con mucho más detalle en el pasado, les dejo también el video en la parte de arriba. Esencialmente lo que estaban buscando ahora los investigadores, después de que había funcionado en algunos estudios pequeños, fase 1 y fase 2, en la cual el aplicar esmolol había curado básicamente las úlceras de la mayoría de los individuos en tan solo 12 semanas. Ahora lo que estaban presentando justamente es un estudio fase 3. Este estudio fase 3 todavía no está publicado, entonces a pesar de el optimismo que se tiene, habría que esperar ya a la publicación para poder realmente analizarlo con mucho más detalle. Esencialmente tomaron a 27 sitios diferentes en la India y tomaban pacientes que tuvieran diabetes, más o menos con una hemoglobina glucosilada de entre 8.4 y 8.7, es decir, un paciente que no está bien controlado. Y evidentemente los pacientes debían tener una úlcera, una úlcera asociada a pie diabético. El promedio del tamaño de las úlceras era entre 460 y 500 milímetros cuadrados. Los pacientes, la mayoría eran hombres, en un 70%, de edad 56 años y justamente debían ser pacientes que no tuvieran obesidad. El promedio del índice de masa corporal era de 25. Y con esto, de nuevo, veían cómo les iba. Solamente con los juegos generales y placebo, una crema cualquiera. Y por otro lado, qué pasaba cuando se le agregaba el esmolol al 14%. E iban a revisar a las 12 y a las 24 semanas cómo iban esas úlceras. Y esencialmente el resultado fue bastante, bastante positivo. Siendo en el grupo que, o cuando revisaban a las 12 semanas, el 60% de los pacientes que habían recibido esmolol ya había cerrado por completo esa lesión. Mientras que los pacientes que habían recibido solo el tratamiento estándar y la crema placebo, un 41.7% habían tenido esta, habían cerrado justamente esta úlcera. Lo cual, por supuesto, es un incremento en la probabilidad de 18.6. Bastante, bastante positivo. Que 6 de 10 pacientes a las 12 semanas respondieran, por supuesto, es un muy, muy buen resultado. Cuando nos vamos a las 24 semanas, el grupo de esmolol había incrementado justamente a 77.2 versus el grupo que había recibido placebo, que está en 55.6. Con una proporción, un incremento de 21.6 en la probabilidad de una curación de esas úlceras de pie diabético. Esto es muy importante porque, por supuesto, mientras antes logremos cerrar esa úlcera, menor riesgo tenemos de complicaciones severas, infecciosas y demás. Esto también se replica en úlceras especialmente grandes. Cuando tenían más de 5 centímetros el tamaño de la úlcera, el grupo de esmolol tenía un cierre a dos semanas de 47.6 versus los pacientes que no recibían solo la terapia estándar, que están en 26.9. Que es, por supuesto, un incremento no del doble, pero bastante, bastante significativo. Y al ser una terapia atópica, por supuesto que los eventos adversos fueron básicamente mínimos, muchas veces no relacionados con el medicamento. Entonces, esto lo hace una excelente opción justamente para el manejo de las lesiones de pie, de las úlceras que tenemos por pie diabético. Ahora, con todo esto, algunos comentarios. El esmolol, por supuesto, es un medicamento que es de acción corta, un beta-blockador de acción corta. Y eso es, por supuesto, lo que hace que rápidamente tenga un efecto y probablemente dentro del tejido del pie pueda abrir vasos sanguíneos o al menos genera un proceso antiinflamatorio. Los receptores beta adrenérgicos en las áreas del sistema inmune activan la respuesta inflamatoria. Los receptores beta también abren los vasos sanguíneos, pero en este caso, en vasos sanguíneos que están alterados, probablemente podría ayudar a que mejore la circulación. Sin embargo, no estamos seguros si otros beta-bloqueadores, de nuevo, metoprolol, propranolol y demás, tienen un efecto similar. A fin de cuentas, los pacientes que están siendo atendidos por diabetes y también por hipertensión, que les dan un beta-bloqueador, pues tienen un riesgo de desarrollar pie diabético y hasta este momento no se ha encontrado que disminuye el riesgo el dar un beta-bloqueador. Entonces, no sabemos si esto es algo específico del esmolol, específico del esmolol tópico, es decir, en la crema, o si otros beta-bloqueadores tópicos o tomados puedan tener un efecto equivalente. Otro punto importante es, a pesar de que el esmolol es un medicamento que ya tiene tiempo, que es bastante barato, que es bastante seguro, no en todos sitios hay. Hay muchos lugares en los cuales este esmolol tópico al 14% es muy difícil de encontrar o simplemente no se encuentra. Entonces, aunque por supuesto es una buena noticia, habrá que ver que en los sitios en los que no hay, ya se tenga acceso justamente para mejorar el cuidado de las úlceras. Además de esto, por supuesto, necesitamos que se publique este primer artículo, fase 3, para poder revisarlo con detenimiento, y sería ideal que se publiquen otros artículos fase 3 comprobando o volviendo a mostrar este efecto, o al menos algunas otras publicaciones de vida real ya con pacientes. Sabemos que un artículo siempre es muy bueno, pero varios artículos mostrando exactamente lo mismo, por supuesto, es lo que hace la ciencia ir hacia adelante. Un solo artículo usualmente es un muy buen inicio, pero no podemos terminar ahí. Finalmente, en general, buenas noticias, una nueva esperanza para los pacientes que tienen una úlcera, que tienen pie diabético, para poder cuidarlos y para poder mejorar justamente los desenlaces que se tengan en esta patología. Evidentemente, lo mejor es no llegar a ella, controlar muy bien la hemoglobina glucosilada, que es un parámetro que nos dice qué tan alta está la glucosa, cuidar muy bien los pies, de nuevo, no llegar a tener estas úlceras, pero cuando habrá pacientes que las tengan, tener este nuevo armamento, esta nueva herramienta dentro de nuestro cinturón de herramientas para el manejo del pie diabético, son definitivamente muy, muy buenas noticias. Les voy a dejar un enlace a la noticia en la descripción del video, por si quieren leerlo ustedes mismos. Y ya que tengamos el artículo completo publicado, ya que tenemos más información, seguramente estaremos haciendo más videos hablando de este mismo tema. Muchísimas gracias por ver este video. Como siempre, quiero dedicárselo a algunas de las personas que apoyan al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular, quisiera dedicárselo a Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto, ahora sí, terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en SynapsyStore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.